Muy buenas amigos cunes, ¿qué tal estamos? Barcelona 1, Real Valladolid 0 Victoria muy importante en extremis, en el tiempo de descuento Con un golazo de Ousmane Dembélé Que nos puede dar, ojo, el título de Liga Como habéis visto, el partido pues a mí no me ha gustado el Barcelona Para nada Creo que el Valladolid, hay que felicitar al Valladolid Han hecho un gran partido Y yo les voy a dar un consejo Si el Valladolid juega como ha jugado hoy en el Camp Nou No solamente se va a salvar Sino, seguramente, la próxima temporada Si se salvan, van a jugar la UEFA Y lo digo en serio, si juegan como hoy Si este año no bajan la segunda Y el año que viene juegan como hoy Juegan la UEFA Y ahí lo dejo El partido de Barcelona, pues como dije, pues no me ha gustado Es un partido más bien flojo Y yo creo que los méritos los tiene el Valladolid Que hoy han corrido como nunca A mí me parece que la única explicación que yo puedo dar A este regular partido del Barcelona Son los jugadores que han jugado con sus selecciones Con tanto viaje y tantos partidos Pues lógicamente los jugadores del Barcelona Pues les he visto físicamente cansados Pero bueno, victoria muy importante Que es lo que más importa Tres puntos que se quedan en casa Y también lo más importante El sábado que viene Vamos a viajar a Valdebebas Como segundos Como segundos en la tabla A un solo punto Del Atlético de Madrid Y como máximos favoritos Para poder ganar esta liga Esto ha sido todo por hoy Amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo